El profesor Eduardo de la Torre Jaramillo de la Universidad de Jalapa, en Veracruz, es un político mexicano exmilitante del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, partido por el cual fue elegido diputado federal para la Asamblea Nacional de México entre 2006 y 2009. De la Torre ha permanecido en España como observador electoral de las pasadas elecciones catalanas. Entre sus conclusiones sobre el proceso electoral catalán, destaca la sólida legitimidad de las instituciones electorales por la confianza ciudadana hacia ellas, ya que, en su opinión, la política la están definiendo los ciudadanos y no los partidos políticos. Por ello, opina que Cataluña experimentará un proceso extraordinario sobre su futuro, conducido por los ciudadanos y los políticos que se reinventen. El catedrático de Ciencia Política de la UNED, Ramón Cotarello, ha invitado a la Torre para profundizar en estas impresiones y, cómo no, hablarnos de México, de su situación política, económica y social, y denunciar la corrupción de su clase política, que ha llevado a la pobreza, a la sociedad y a la pérdida de un nivel de vida antaño digno. Buenos días. Aprovechamos que tenemos hoy entre nosotros, tenemos la fortuna de contar entre nosotros, bueno, ya tenemos eso hace algunos días, porque vino para las elecciones catalanas de hace ya, ya no recuerdo cuándo, porque, como las cosas van a esta velocidad en este país, pues se pierden en la memoria y está aquí también para observar las próximas elecciones del mes que viene en España, al profesor Eduardo de la Torre Jaramillo, querido colega de la Universidad Claes de Jalapa, en Veracruz. Buenos días, Eduardo. Ramón, muy buenos días y agradezco a Radio UNED la invitación también. Sí, Eduardo y yo somos, aparte de colegas y, como dice la gente, colegas y, a pesar de todo, amigos, somos amigos desde hace mucho tiempo, procedente de sus estudios en el centro del Instituto de Investigación, Ortega y Gasset de Madrid. Y, bueno, aparte de su condición de profesor, ¿verdad?, algo que nos pasa siempre a los politólogos, no resistió la tentación de formar parte y fue durante una temporada diputado federal en su país, ¿no es así, Eduardo? Así es, 2006-2009. Allí estuviste una legislatura, batiéndote el cobre en la Asamblea Nacional de México. Es decir, que conoce los dos lados de nuestra barricada, el lado de los estudiosos, ahora se ha vuelto al lado de los estudiosos y el lado de los prácticos. Esta cosa que nos sucede a los politólogos, que muchas veces nos preguntan, ¿y usted qué se dedica a esto?, ¿por qué no se dedica a la política? Bueno, pues Eduardo tuvo el valor de dar el paso y luego se volvió. Y ahora, pues, todos nos beneficiamos de sus conocimientos. Eduardo, llevas una temporada en España porque vienes con una beca de estadía de tiempo. Qué afortunado tu país que todavía se puede permitir esos lujos. En España, si quieres hacer una cosa parecida, te lo tienes que parar de tu bolsillo. Es igual, también viene de mi bolsillo. Ah, sí, vaya, por Dios, creía que el Estado mexicano, por aquello de la plata, tenía más recursos. Bueno, pues entonces te lo agradecemos doblemente. Y vamos directamente a la cuestión, ¿qué te parecieron las pasadas elecciones en Cataluña? ¿Cómo veis en México esta cuestión de Cataluña, la independencia, la no independencia, la reforma constitucional, etcétera? ¿Cómo se ve esto en México? Un proceso histórico. Quebec vivió lo mismo, Escocia vivió lo mismo. Sin embargo, hoy en Cataluña hay otra racionalidad política, diría yo, que fue parte del resultado electoral que vivieron los catalanes. Si bien fueron dos polos, creo que lo que hay que diferenciar en primera instancia frente a México es la institucionalidad con la autoridad electoral, la confianza ciudadana sobre el mismo proceso. Un proceso abierto. A mí me sorprendió en los centros de votación, puede entrar cualquier persona a tomar la lista de los que ahí encabezan, 80 propietarios y 5 suplentes, la meten en un sobre, votan, con tres opciones, el DNI, el pasaporte o la licencia de conducir. En México no se puede hacer eso. ¿No? ¿Y cómo se identifica el votante? Solamente con la credencial de elector no le permiten votar con otro documento. Claro, porque tenéis registro de lectores, eso es muy típico en los países americanos, que en realidad si lo pusiéramos aquí, en Europa prácticamente no existe, después en España se desconoce. Yo creo que la abstención, que ya es alta, subiría muchísimo más. Si la gente supiera que además del día de la votación, de ir a depositar el voto, antes tiene que haberse inscrito en un registro de electores, yo creo que la abstención subiría. Y esa es una característica que solemos olvidar cuando comparamos los sistemas electorales de España y de los países americanos, por ejemplo México, ¿no? Sí, y la institución electoral, 15 días antes enviaba una carta electoral, tarjeta electoral, donde les informan dónde votan, sección electoral, qué votan. Eso me parece genial, porque en México se vota por tradición en la casilla electoral que has votado en las últimas elecciones. No hay ningún informe por parte de la autoridad electoral. Y creo que el reflejo en estas elecciones catalanas del 77,4% de participación fue muy alta, a diferencia de la vez pasada. Sí, fue insólitamente alto, sobre todo porque no es muy alto con relación a las elecciones generales, que ese viene a ser el índice de participación, torno al 75%. Pero sí es insólitamente alto, sí fue insólitamente alto en relación con la abstención a vida normalmente en elecciones autonómicas, que es mucho más, es muy superior. Ese aumento de la participación indicaba claramente un aumento manifiesto del interés de los electores, ¿verdad? ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que Artur Mas, que es un político profesional que se hizo con Puyoli, que conoce, como decimos en México, las entrañas del poder, pues se reconvierte. Era un político prácticamente liquidado previo a la elección. Se reinventa, ayer hacían el comentario de la foto de 2012 y la foto de 2015, que ahora aparece sin corbata, como los políticos griegos también en esta revolución que hacen allá en Grecia. Y la CUP, que creo que es una de las revelaciones políticas a través de estas candidaturas ciudadanas, no solamente que buscaban la independencia, sino que fuera de los partidos políticos, me parece importante, o el crecimiento de Ciudadanos, que es como una especie de nueva derecha en España, jóvenes, tecnócratas, con otro lenguaje, con otra narrativa, y los partidos tradicionales, pues el PP queda en último lugar en Cataluña, el Partido Socialista catalán, si bien pierde cuatro escaños, mantiene de cierta manera una votación, pero lo revelador de esta elección es la conjugación de estas coaliciones que se van a definir apenas rumbo al 9 de noviembre, si va a haber presidente de la Generalitat o si asistimos a otra elección, que no se deja ese escenario para la elección de febrero del próximo año. ¿Tú crees que en México estos conflictos territoriales no se dan? Incluso teniendo en cuenta esas cosas del ejército zapatista, de liberación nacional, que más parece también una cosa de tirantez territorial, que si la selva es la candona, que se dan, pero aún así esas tensiones autonomistas, independentistas, separatistas, en México no se dan, en España sí, y además de España en varios, en varios otros países europeos, Bélgica, es un caso de Inglaterra con Escocia, etc. ¿Tú crees que, cómo veis desde México, en general desde América Latina, estas tensiones territoriales, ¿tú crees que España se mantiene íntegra y unida en lo que ha sido hasta ahora o crees que puede haber una separación? Este fenómeno, primero el discurso del miedo, serás expulsado de la Unión Europea, no podrás tener un ingreso y sostenerte en el euro, quizá hacer una moneda única en Cataluña. Yo veo esto, primero, que los catalanes tienen todo el derecho a decidir sobre su futuro y sobre su situación frente a España. Creo que, históricamente, es un pueblo que no ha sido dominado por nadie. Esto es la fortaleza de los catalanes. Bueno, según los nacionalistas, por los españoles. Bueno, Franco los tuvo muy, una relación muy difícil que hasta les prohibió hablar en catalán. Entonces, creo que esto es histórico, este nacionalismo, que además se refleja en la crisis económica, en la limitante fiscal que tiene si le provee a España del 26% del Producto Interno Bruto, no es reflejado en el reparto del gobierno español al gobierno catalán. América Latina, como bien tú nos lo dijiste en alguna clase, ahí en el Instituto Ortega y Gasset, más de 150 años que ninguna frontera se ha movido en América Latina. Y el continente viejo, que es Europa, se sigue constantemente reinventando. Y sobre todo después de... Interesante cuestión esa, ¿verdad? Sí, y sobre todo después de la caída del Muro de Berlín, de la ex Unión Soviética, Alemania, la República Chicoslovaca, nacen 22 nuevos países y siguen naciendo. Creo que este fervor no solamente lo vive Cataluña, sino que es la tensión en Europa sobre la redefinición de qué tipo de estado están teniendo hoy en día. Creo que frente a América Latina, si bien, como dices, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional movió territorios municipales, no pasó absolutamente nada. Se mantuvo la territorialidad. Estuvieron en el imaginario social. Y esa es la enorme diferencia que tiene América Latina frente a Europa, que territorialmente Europa se sigue moviendo, siguen naciendo países... Qué continente, ¿verdad? Intentamos el concepto de frontera y desde entonces no hemos dejado de moverlas. Sí, sí, sí. Que dijeron que con la globalización había muerto la geografía y esto es falso hoy en día. Oye, vamos a aprovechar, ya que hemos vuelto sobre el caso sobre el centro mexicano, para cerrar el capítulo catalán y abrir el mexicano, que no es menos interesante, aprovechar y exprimir aquí al profesor Eduardo de la Torre Jaramillo, de la CLAES, del estado de Jalapa, vamos, del estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa. La pregunta que nos hacemos en España, continuamente leyendo las noticias sobre México, es cómo es posible que después de aquellos años en los que parecía que el viejo sistema anquilosado del PRI, que era un partido hegemónico y dominante, que no dejaba acceder al poder a ningún otro, que tuvo el país prácticamente secuestrado, si se puede emplear ese término, que no lo sé, a lo mejor es demasiado arriesgado. Hubo una especie de explosión de esperanza, resurgió un multipartidismo y ahora parece que está muerto de nuevo. Está otra vez el PRI en el poder, los anteriores partidos, tú tuviste algo que ver con alguno de ellos, pero el partido reformista democrático, que además tenía un ilustrísimo líder a su cabeza, histórico, Cuauhtémoc Cárdenas, que en España es un apellido que despierta resonancias históricas y mucho agradecimiento, por cierto, a la obra de su padre, Lázaro Cárdenas, que se portó también con España durante toda su vida, y el Partido de Acción Nacional, y de repente estos dos partidos vuelven a desaparecer, y México eterno resurge de la mano del PRI, y aquí no se mueve nada, y esto cómo es posible, cómo ha sido posible esto. Atado y enatado. Sí, realmente, pero allí no había Franco, ¿no? Allí había PRI. Es muy interesante tu reflexión, el otro partido es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD y el PAN, Partido de Acción Nacional, que eran los otroras partidos políticos de oposición. Cuando el PRI pierde el poder en el año 2000 con el PAN, con Vicente Fox, fue una alegoría en el país, se pensaba en un cambio no solamente de milenio, de siglo, sino un cambio político. El problema que tuvo Acción Nacional es que llegó al poder e inmediatamente imitó todo lo que hacía el PRI. Corrupción, patrimonialismo, nepotismo, burlar a la ley, enriquecerse, su círculo más cercano del grupo en el poder, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Y el PRI, sin el presidente, tuvo un trípode, como le llamamos. Los coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados, los gobernadores y los sindicatos. Los gobernadores se convirtieron en unos señores feudales. Vivimos el feuderalismo, le dice el historiador Héctor Aguilar Camín, que la frase es de un expresidente del PRI, Génaro Borrego Estrada. Los gobernadores fueron los que tuvieron la posibilidad de financiar al PRI en varios estados, particularmente el PRI del Estado de México, de donde es Enrique Peña Nieto. Hoy los gobernadores, el gobernador de Veracruz, el exgobernador de Coahuila, por ejemplo, falsean sus cuentas de las deudas estatales a la Secretaría de Hacienda. No sabemos entonces cuánto tienen de deuda los estados o como aquí las comunidades autonómicas. Y en este proceso ellos fueron los que ayudaron. En el Congreso decía el PRI, yo no apruebo esta reforma si tú no me apruebas esta. En esta toma y DACA, controlaron Acción Nacional durante 12 años. Se dice que el PRI perdió la presidencia de la República, pero no el poder político. Claro. Seguían teniendo sus redes con empresarios, con sindicatos, y hay que decirlo, es el único partido político que existe a nivel nacional. La izquierda, el PRD, existe del centro hacia el sur del país. El Partido Acción Nacional, si bien es un partido que está en la mayoría de los estados, tiene mayor presencia en el norte del país, pero tenemos un sistema de partidos, primero era de dos y medio. Hoy nos está pasando, como en Cataluña, la fragmentación política. Tenemos partidos medianos, como el Partido Verde, que va en coaliciones con el PRI, el Partido del Panal, que lo creó la lideresa, el Baester Gordillo, la líder de los maestros, con más de un millón de maestros en México. Está el partido que antes se llamaba Convergencia, que lo vienen a copiar de Convergencia y Unión, hoy es Movimiento Ciudadano, un partido, bueno, que no es partido, que es Morena, que el dueño es Andrés Manuel López Obrador, un populista mexicano. Y frente a esta fragmentación, el PRI llega al poder con un 38% de la votación. El 36% lo tuvo Felipe Calderón y el 42% lo tuvo Vicente Fox. Desde 1928, por ejemplo, a 1988, lo que decías, los presidentes del PRI eran electos con el 89% de la votación. Hoy ya no sucede eso. Y lo que hace, al llegar al poder Enrique Peña Nieto, es convocar un pacto por México en coalición con el PRD y con el PAN. Y esto, como bien lo apuntabas, eliminó a la oposición en México. Entonces, tenemos un sistema político disfuncional porque no hay oposición en ningún estado de la república. Por ejemplo, en Veracruz es acusado el gobernador directamente por periodistas de perseguirlos y hasta de asesinarlos. Es el estado más peligroso en el mundo. Han asesinado a 15 periodistas en cinco años. Además de una deuda pública, se peleó con los de su propio partido, con el PRI. Solamente así se puede democratizar a México. Que la ruptura venga del PRI, como fue en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que rompen con el PRI y crean el partido de la Revolución Democrática. Pero efectivamente hemos retrocedido 25 o 30 años políticamente en el país. ¿Y qué pasa? Porque la pregunta es siempre obligada, tratándose de México, claro, con las relaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo se enfoca esto? Porque México parece como efectivamente congelado retrocediendo. Pero la presión de los Estados Unidos, el problema de los inmigrantes, el problema de la población mexicana. Hay millones de mexicanos en México, perdón, en los Estados Unidos. 25 millones. ¿Cuántos? 25 millones. 25 millones. Fíjate más, prácticamente la mitad de la población de España, dos veces y media Portugal. Sí. Y claro, eso a su vez causa distorsiones dentro del propio sistema político norteamericano. Pero vamos, a nosotros lo que nos interesa ahora es cómo ves tú el presente y el futuro inmediato de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Porque eso es un factor crucial en América Latina. El principal problema es el narcotráfico. Como fue iniciativa México, fue proveer de inteligencia, de recursos, de capacitación, tanto al ejército como a la policía para poder enfrentar este fenómeno. Que, a diferencia de Colombia, donde la clase política no fue tan penetrada por el narcotráfico y sí fue sancionada, fue una clase política que se judicializó. Fueron a la cárcel diputados, senadores. En México no se ha dado eso. En México nos hace falta ese proceso de judicialización sobre la clase política. Porque tenemos una relación perversa, además de corrupción, con el crimen organizado. Lo que aquí, y me tocó ver manifestaciones de lo que pasó en Iguala, en Ayotzinapa, donde pierden la vida 43 estudiantes, es la relación del presidente municipal, el alcalde del PRD, con el crimen organizado. Entonces, esta relación se da desde presidentes municipales, gobernadores, y no sabemos hasta qué niveles se pueda dar esto, por ejemplo, con la fuga del Chapo Guzmán. Hay una relación tensa con los Estados Unidos, con el tema del narcotráfico. La inmigración no lo veo tanto como un problema, porque al final, los mexicanos le resuelven la vida con esos trabajos que no quieren hacer los norteamericanos, y se van readaptando ahí los mexicanos. Pagando impuestos, algunos que ya tienen la nacionalidad. Y ese era el temor de los Estados Unidos. Colaboró el PAN en los temas de seguridad nacional con los Estados Unidos, y era el temor que tenían con la llegada al PRI, otra vez al poder, por la relación que había tenido el PRI con el crimen organizado durante muchos años. Entonces, ese sigue siendo la tensión. Hoy ya no hay guerrillas, como tenemos en esa concepción de la Guerra Fría, pero hoy, tanto la ONU como los Estados Unidos han ubicado al narcotráfico como un factor que puede desestabilizar. Entonces, es una relación complicada la que se tiene, sobre todo después de la fuga del Chapo Guzmán, porque no hay confianza por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre México en esas áreas, sobre todo. Oye, el tiempo nos está comiendo los talones. Me gustaría preguntarte, antes de entrar en el tercer bloque, que es lo que más me apetece, ver cómo ves tú las cosas de España en las próximas elecciones de diciembre, pero me gustaría preguntarte y que me respondieras brevísimamente sobre algo que nos interesa a todos mucho. ¿Cuál es tu opinión de balance del resultado del Tratado de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte? Para México. Yo creo que ha sido positivo. Cuando se firmó en 1994 la diferencia en tamaño económico era 50 veces más grande la economía norteamericana, 30 más grande la canadiense, frente a la mexicana. Hemos tenido buenos resultados en la exportación de atún, de aguacate, de autopartes, de carros. O sea, tú valoras positivamente. Yo lo valoro, ha afectado, por ejemplo, a la industria del juguete artesanal mexicano y creo que se tiene que abrir más ese tratado como el que tenemos con... ¿Y qué pasa con el petróleo? Con el petróleo, con la última reforma energética se abre la licitación y no van a invertir a México. El precio del barril cuando se hace la reforma energética era de 100 dólares por cada barril por la mezcla mexicana hoy está en 38 dólares. A ti eso. A nadie le interesa ir a invertir en este proceso en México. Os recordamos que estáis escuchando sin distancias el programa de la UNED en Radio 3 que todos los miércoles está dedicado entre otras cuestiones a temas relacionados con la política y la sociología. Hoy el catedrático de nuestra universidad Ramón Cotarello charla con el profesor y excongresista Eduardo de la Torre sobre la actualidad y el momento político y social que vive en México. Se encuentra en calidad de observador de la próxima cita electoral de diciembre como antes lo fue de los comicios catalanes. Nos pasamos al tercero y último que se me hacen los dedos huéspedes aprovechando aquí la presencia de mi colega y querido amigo Eduardo de la Torre Jaramillo que es profesor de la Universidad de Jalapa en el estado de Veracruz y que además es un buen conocedor de España y muy amigo de todo lo español. Digo, aprovechamos para obligarle a hacer una especie de previsión de cómo ve él la situación del sistema político español con la vista puesta en las próximas elecciones generales del mes de diciembre. Pues con lo que acaba de pasar en Portugal el pasado fin de semana es terrible porque tenemos a una izquierda dividida. Déjame decirte Ramón que asistí me invitaron a una mesa a una mesa de confluencia le llamaron donde estuvo Gaspar Llamas Aries donde estuvo Baltasar Garzón como pidiendo la unidad de la izquierda. Yo no la veo. El Partido Socialista Obrero Español sigue teniendo presencia lo vimos en Cataluña sigue teniendo votos y va a ser una elección muy interesante. Podemos que para América Latina era como el gran referente se ha caído se ha caído por los temas de corrupción lo que ayer observamos también con esta representante municipal en el sur de España con el propio Juan Carlos Monedero y su relación con Venezuela y con la probable financiación hacia este partido político. Entonces creo que en este sentido Ciudadanos Ciudadanos está creciendo lo que el expresidente Aznar le llama a su partido dice que ya son cinco llamadas de atención hacia el PP los resultados en Andalucía en Cataluña y obviamente lo que va a pasar el 20 de diciembre en este país y sobre todo creo que se pinta un panorama de acuerdo a las encuestas que poco fallan las encuestas en este país a diferencia del mío que la elección se va a centrar entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que digamos es el análisis formal y lo que todo el mundo está esperando. Respecto al fallo de las encuestas no sé qué decirte ha habido altos y bajos desde luego es cierto y se ha señalado un poco que las encuestas prácticamente clavaron el resultado de las elecciones catalanas al final hubo algunos sondeos que se disparaban bastante pero obedecían más a la necesidad de influir en la voluntad de los electores que en un estudio aceptable de en realidad las mejores empresas y los periódicos más serios coincían bastante las encuestas razonablemente adelantaron el resultado pero otras veces ha sido un desastre no podemos estar nunca muy seguros con respecto por ejemplo a las próximas elecciones del mes que viene de España pues claro el empate este del que se habla pero si es que este empate técnico con los socialistas arriba los del PP abajo y la inversa etcétera al mismo tiempo hay que interpretarlo en el sentido de que hay mucho voto oculto hay un porcentaje elevado de indecisos los partidos emergentes no acaban de subir etcétera pero la idea es lo que a mí me interesa es que un juicio tuyo sobre el balance de la pasada legislatura del Partido Popular esta legislatura ha tenido algunos aspectos algunos aspectos notables por ejemplo es la primera que no solamente se ha agotado sino que se ha sobrepasado dado que las elecciones son vocadas más de cuatro años después de las anteriores segundo ha sido un gobierno prácticamente monolítico no ha habido crisis de gobierno ha habido sustituciones puntuales de algunos ministros nada más tercero ha sido un gobierno que ha tenido que capear con la parte de la crisis pasada y poner las bases quizá para enfrentar la que viene que ya se está dibujando clarísimamente en el horizonte probablemente el año que viene en 2016 pues tenemos una recaída como consecuencia de los últimos acontecimientos y del aflojamiento del crecimiento chino etcétera un balance de hubo un intento también por parte del partido del gobierno durante toda esta legislatura de por así decirlo echar hacia atrás la máquina de las reformas en materia de derechos de tal una ley de seguridad ciudadana que ha sido muy criticada y que la ONU ha puesto mucho en cuestión que ha habido un notable descenso en los en la política laboral los derechos de los trabajadores etcétera ¿no? y el resultado en términos estos entusiásticos que son los que suelen gustar los políticos para salir a dar grandes mítines diciendo ayer estábamos así y hoy estamos así es más bien en teco ciertamente que el gobierno el partido del gobierno el gobierno el señor presidente pues venden claro para ganar las elecciones la idea de que España ha salido de la crisis sin embargo eso no lo comparte prácticamente nadie fuera de sus propagandistas y luego hay otro aspecto que ha quedado en el alero pero que se mantiene como el chapapote de aquel barco que se hundió y que le tocó precisamente dar las explicaciones al que ahora es presidente del gobierno que es la corrupción el caso de la corrupción ¿cómo es tu juicio sobre las pasadas sobre la pasada legislatura en conjunto en el ámbito español y europeo y una especie de previsión de resultado de las elecciones que vienen ¿te atreverías? sí sí es lo más interesante de los politólogos hacer escenarios yo rescataría la elección catalana que puede jugar el PP a su favor con el discurso de la unidad me parece que es un 75% que en los sondeos aparece que quien defiende la unidad de España es el PP y un 25% el PSOE eso habría que observar esa narrativa si ellos logran construir ese discurso y opacar los temas de corrupción con Rodrigo Rato lo de Bankia que me parece lo veníamos comentando en 2011 eran 500 mil españoles afectados por los preferentes es un número muy alto y la pobreza que se empieza a observar otra vez en España yo no sé si ese voto se transforme en esa indignación social que ese era el éxito que tenía más o menos Podemos pero está bajando y el gobierno es el gobierno siguen teniendo todos los instrumentos una legislatura que desmontó prácticamente las reformas que echó a andar Rodríguez Zapatero y que asistimos a un estado mínimo en España las manifestaciones que vimos de médicos de enfermeras sigue ahí hay un desmantelamiento de lo que fue el estado del bienestar español y con sus afectaciones por supuesto entre los más jóvenes tienen una válvula de escape que es salir a trabajar para Alemania fundamentalmente y tener esa esa beta económica a los jóvenes pero he leído también que quienes son pensionados también con ese dinero de la pensión mantienen a los nietos entonces es una crisis social mayor la que hay en España en ese sentido y creo que si el Partido Socialista Obrero Español tendremos que recurrir quizá al famoso voto útil como le llamamos en las elecciones frente a los que están naciendo y frente a los que antes de nacer ya se evidenciaron por temas como corrupción creo que eso es lo que más está dañando a la sociedad española y en ese sentido podrían quizá frenar al Partido Popular pero con su vecino que es Portugal puede ser uno de los primeros mensajes que tenga muy contento al Partido Popular rumbo a las elecciones del 20 de diciembre y son muy pocos días para rearticular una estrategia política por parte del Partido Socialista Obrero Español que puede tener y capitalizar ese descontento esa indignación y sobre todo convocar un voto útil frente a pues una derecha que si bien no está franco sigue siendo franquista en ese sentido sí a mí me gusta pensar que esta confrontación que se da es en realidad una lucha de hegemonías en el fondo hay dos campos un campo más situado a la izquierda y un campo más situado a la derecha el campo más situado a la derecha la lucha por la hegemonía es entre el Partido Popular y el Movimiento Ciudadanos no sé muy bien si calificarlo como partido a ellos realmente no les gusta gran cosa y en la izquierda la lucha por la hegemonía expresado además en numerosas ocasiones es entre el Partido Socialista y Podemos pero en la izquierda se da además otra vieja historia que a su vez hay también una lucha por la hegemonía dentro de la hegemonía a la izquierda le pasa siempre eso es decir forma parte de un panorama político fraccionado entre izquierda y derecha amigo enemigo de acuerdo con las definiciones tradicionales de Carl Schmitt de lo que es la política pero luego a su vez en su propio campo en el campo de la izquierda suele tener un fraccionamiento similar pasó durante la república todo el mundo recuerda que la república que es un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda tradicionales en España a su vez dentro del campo de la izquierda hubo las famosas jornadas y famosas y tristes jornadas de Barcelona de 1937 que enfrentaron a los trotskistas del PON y los anarquistas con los comunistas y algunos socialistas en una guerra civil dentro de la guerra civil ¿cómo ves tú esto? ¿y cómo lo explicas también desde el punto de vista ¿qué influencia puede tener en México? primero la lucha por la hegemonía en las derechas que eso también tiene reflejo en México una derecha anticuada una derecha más esclerotizada más patriarcal más apegada a los valores tradicionales y una derecha más moderna más ágil más aceptando determinadas cuestiones que vienen aparejadas con el desarrollo del capitalismo y que la derecha tradicional no acaba de digerir y en el campo de la izquierda una lucha por la hegemonía perdona entre la vieja socialdemocracia y los neocomunistas de Podemos que a su vez están fraccionados por otra lucha por la hegemonía entre el comunismo de tendencia más clásica más representado en Izquierda Unida y sus formaciones aledañas y ellos mismos como Podemos que traen un discurso que piensan que es tan regenerador que se puede permitir incluso el lujo de cambiar la terminología tradicional asegurando que lo de la izquierda y la derecha es irrelevante con lo cual no sé si están introduciendo más confusión en casa del Herrero es el mal de la izquierda en México Cuauhtémoc Cárdenas convocó a un frente de izquierda nacionalista con todos los que formaron el partido de la revolución democrática que han renunciado a mí me parece me llamó mucho la atención porque en España está pasando lo mismo están convocando a una confluencia de izquierdas para ver si enfrentan al partido popular es la historia de la izquierda siempre se ha dividido en la práctica políticamente y esto es lo que por ejemplo Andrés Manuel López Obrador que es el populista en México dice que no quiere ir a ninguna coalición y con eso le hace el juego al PRI en este caso Podemos EQ Causa Común y todas estas confluencias políticas que están naciendo en España siguen con discursos que no permiten tampoco ir en una coalición buscando el voto útil por ejemplo para ir en una sola cosmovisión y organización de izquierda no lo veo en ese sentido veo más armados a los ciudadanos inclusive que el PP debe estar preocupado creo que en ese sentido Ciudadanos puede ser la bisagra paradójicamente para que el PSOE pueda llegar al poder nuevamente Ciudadanos Ciudadanos le quita votos al Partido Popular como ya lo observamos en Cataluña también tiene votos de la izquierda pero puede ser la bisagra sorpresa para la elección del 20 de diciembre si Ciudadanos mantiene el ritmo de crecimiento y quitarle votos al Partido Popular sí 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 y claro hemos dejado fuera no sé por qué probablemente por el terror que produce su contemplación la única posibilidad que en España pone los pelos como escarpias y que sin embargo es relativamente frecuente en Europa que es la gran coalición PSOE-PP sí eso Alemania se gobierna hoy con una gran coalición entre el Partido Socialdemócrata y el partido la democracia cristiana sí la gran coalición ha sido también norma durante largos años decenios en Austria sí es una característica de la de Europa Central pero también a veces de los países nórdicos y ese miedo que en España hay a la gran coalición no 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 se casa con la práctica de de ese de esas alianzas en Europa y esa esa gran coalición qué posibilidades tendría cómo cómo lo verías tú pues si crece Podemos y si crece Ciudadanos Podemos estuvo en primer lugar en algunas encuestas hace algunos meses hoy está en cuarto lugar yo no veo la posibilidad de que se vuelva a reinventar Podemos rumbo a las elecciones del 20 de diciembre solamente que tengan una sorpresa política pero no la veo donde estoy viendo más articulado es en Ciudadanos porque es más una política estética es más de imagen es más de no de propuestas sino más de lo que quizá este español está perdiendo de los años hace 15 años es como verse un reflejo del renacimiento de España políticamente yo solamente vería una coalición PP-PSOE en ese caso y Ciudadanos y Podemos crecen pero creo que en el caso del Partido Socialista Obrero Español tendría que ver esas alianzas regionales en Cantabria con el Partido Regionalista que ya gobernó hizo presidente a Miguel Ángel Revilla creo que eso es lo que tendría que hacer muy bien el Partido Socialista Obrero Español que de cierta manera lo está haciendo Alberto Garzón que está teniendo alianzas en algunas comunidades con estos grupos que tienen cierto poder a nivel regional creo que eso sería una de las visiones si bien de un partido nacional haciendo alianzas regionales creo que eso sería una fortaleza del Partido Socialista Obrero Español frente al Partido Popular que ahí está lo que acabas de decir las reformas que hace la legislatura saliente del PP y aún así sigue gobernando el Partido Popular creo que lo único que le puede pegar es el factor de corrupción es que no sea judicializado rato y que nuevamente pueda ser burlada la ley en este país si veo que te produce tanto resquemor la gran coalición como al resto de mis compatriotas y por lo tanto tratas de pasar por ella por el final de ella como de carbones arriendo pero mi obligación aquí que es actuar de incordiante y pepito grillo me obliga a traerla de nuevo sí yo también detecto mucha reticencia en los dos campos en el socialismo histórico verse aliado con lo que consideran que en realidad son los herederos del franquismo pues les produce les produce sarcullidos en el PP también la en la posibilidad de aliarse con el PSOE es vista con mucha reticencia y con mucho resquemor pero hay una razón que digamos facilita o empuja a esta coalición que es el tema catalán claro si la realidad que es una realidad es una realidad que ahí hay un trozo del territorio del Estado español que está embarcándose en una dinámica que lleva a la separación y claro poner coto a eso es muy tentador justificar un gobierno de unión nacional en vista de la excepcionalidad de las circunstancias que además sería visto con bastante simpatía por muchas partes porque efectivamente mucha gente pensaría que dadas las circunstancias particularmente alarmantes pues estaría justificado esto de forma que ahí veo yo ahí veo yo un agarradero para una gran coalición que permitiría yo no es que sea partidario de mi función no es el partidario de nada ni de una cosa ni de otra no es que sea partidario de la gran coalición ni enemigo la realidad será lo que la gente diga y ya está pero claro se me ocurre que teniendo posiciones tan distantes en prácticamente todo entre el PP y el PSOE incluida la reforma de la constitución la única manera de abordar eso de la reforma de la constitución es precisamente con un gobierno de coalición es que no veo ninguna otra posibilidad porque claro los dos partidos están cerrados en banda a la idea de reproducir la consulta escocesa cerrados en banda a la idea de un referéndum si uno se cierra en banda a la idea de un referéndum que es lo que mayoritariamente está pidiendo la población catalana tiene uno que hacer una oferta tan atractiva que permita salir adelante de esto esa oferta tan atractiva solo puede venir por una vía de la reforma de la constitución y esa reforma de la constitución tiene que tener un calado suficiente que no están los planes del partido popular por supuesto ni siquiera los del PSOE un calado suficiente para para atraer a los catalanes para atraer el nacionalismo catalán y eso tiene además un techo yo me atrevería a decir dos techos para qué hacer una reforma de la constitución si siendo tres los motivos que a lo mejor la justificarían desde el punto de vista digamos de la ciencia política solamente se puede concentrar en uno los tres son la relación de la iglesia y el estado la forma política del estado español si república o monarquía y la distribución territorial del poder la unificación un gobierno de coalición solamente tocaría el tercero no tocaría los otros dos puesto que los dos partidos son dinásticos y aunque el PSOE de vez en cuando se acuerda de eso de la separación de la iglesia y del estado luego a la hora de la verdad pues va del ganchete con la jerarquía claro entonces la cuestión es justamente después de todos los análisis pues resulta que es probable que los prohombres de ambas organizaciones los estrategas acaben dando en la flor de que la fórmula mejor para garantizar la estabilidad del estado es esa que todo el mundo ha odiado siempre la gran coalición Artur Mas se convertiría en el hombre de España si pasa eso en qué sentido es un animal político que está siendo judicializado está en el centro del debate en la agenda política nacional y yo te había comentado solamente si el PP utilizaría la narrativa catalana para poder imponerse como unidad nacional pero tienes toda la razón el PSOE está en la misma línea política y se puede dar ese tipo de coalición con un solo eje frenar el proceso autonómico en Cataluña no el independentista perdón el independentista no bueno autonomía también como independencia sería el único eje que yo vería esta alianza aunque en Alemania han pactado preservar el estado del bienestar bajo ciertas reglas un sistema de salud han bajado tenían 80 años para jubilarse han bajado la edad Merkel mandó la iniciativa al Bundestag entonces allá esa alianza se ha funcionado en lo social yo no lo veo tanto en España en España y como se están haciendo las cosas solamente iría en una coalición para frenar el proceso en Cataluña y de allí que el timing como le llamamos en ciencia política es muy importante hasta el 9 de noviembre tiene el parlamento catalán de nombrar presidente de la Generalitat pero antes pasamos el proceso en contra de más en octubre con el proceso que le están llevando a cabo entonces en este sentido tenemos que ver cómo van a enfrentar estas hegemonías del Partido Popular y del PSOE el efecto de lo que todavía se sigue discutiendo y se va a seguir discutiendo de Cataluña creo que el futuro del 20 de diciembre pasa por Cataluña precisamente sí supongo que a los catalanes les encantará oír esto sobre todo en boca de un mexicano que siempre están quejosos de que su importancia el reconocimiento de su importancia en la política nacional no se corresponde con el de su importancia en la economía y en la producción y tal y no les falta ciertamente algo de razón una última cuestión México es un país federal como algunos otros latinoamericanos ¿cómo ves tú la posibilidad del federalismo en España? ¿qué tú lo has considerado lo has estudiado has visto has visto el debate sobre la historia la triste historia del federalismo español ¿qué posibilidades tiene el federalismo en España? supuesto que quienes lo proponen al mismo tiempo tengan una clara idea de qué es lo que proponen en México no funciona muy bien no esto el caso en Veracruz por ejemplo el Senado tiene la facultad constitucional de desaparecer poderes en un estado y el Senado de la República claro tiene más importancia el mexicano al que yo observo y he estudiado en España el proceso federalista en España me parece que no solamente ha sido poco estudiado si hay propuestas pero no lo observo por parte de ninguno de los partidos políticos es mucho mejor aquí ser electo de manera indirecta a través de las listas encabezar la lista y después hacer un proceso de negociación que tener el voto directo para poder ser electos como puede pasar en México o en algún otro país latinoamericano y sobre todo el poder que podrían tener los estados sobre el gobierno central que sería en España creo que ese sería un debate pendiente y es un debate pendiente de la transición española y que se puede aprovechar esta coyuntura política para abrir este debate Cantabria habría que ver que es los que están muy callados en el País Vasco eso me ha sorprendido mucho frente al proceso catalán y dependería mucho también del País Vasco si entra una discusión sobre un país federal como podría ser España sí yo creo que lo del silencio de Vascos y Navarros en toda esta en este último año que hemos tenido tan 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 trepidante con cuatro elecciones tres pasadas y una que viene tiene que ver con el hecho de que se han percatado de que el núcleo del debate es la financiación de las comunidades autónomas uno de los núcleos del debate es la financiación de las comunidades autónomas y dado que el modelo español es un modelo tan asimétrico que permite dos modelos de hacienda territorio común y luego las haciendas peculiares del País Vasco y de Navarra prefieren no tocarlo porque claro una de las últimas reivindicaciones del nacionalismo catalán que más frecuentemente el señor Mas pone sobre la mesa es que en su última conversación que tuvo hace no sé cuánto tiempo con el señor Rajoy le planteó la posibilidad de llegar a una situación en Cataluña similar a la del País Vasco y de Navarra es decir un régimen de cupo y se encontró con una negativa cerrada y claro pues tanto los catalanes perdón tanto los vascos como los navarros son conscientes de que cualquier reforma del sistema de financiación de de España va a pasar porque alguien diga bueno es que esto no es racionalmente manejable es decir si hay dos comunidades autónomas que tienen un régimen especial cuál es la justificación para que no la tengan otros no es equitativo si el federalismo es ante todo un sistema que iguala aunque parezca mentira iguala las competencias pues claro esto obligaría a replantear una situación muy tradicional con muchas raíces tanto en el País Vasco como en Navarra que sería inimaginable es decir que yo ese silencio lo veo como prudencia y hasta cierto temor pero volviendo al asunto del federalismo tal cual en España hay un miedo tradicional a la fórmula federal la prueba es que cuando se aprobó la constitución ni siquiera se mencionó se dio en la fórmula de las comunidades autónomas como una fórmula intermedia pero no es la de federalismo porque el federalismo tiene muy mala prensa desde la primera república la aplicación de las doctrinas federales de Pi Margall y otros teóricos de la Organización Territorial del Estado abrió la puerta al temor de una fragmentación de España cosa que se produjo con la revolución canteralista ahí se ha enquistado una memoria muy antifederal muy contraria muy contraria al federalismo es de señalar un episodio anecdótico que se cuenta mucho en los libros de historia que a los americanos con los que hablo siempre les produce una gran sorpresa que es que muchos no saben que el cantón de Cartagena que se declaró independiente durante el tiempo de la primera república envió un telegrama al presidente de los Estados Unidos pidiendo ser acogido como el estado quincuagésimo primero de la unión claro la perspectiva de que un país se te desintegre en vías además tan pintorescas como que un pequeño territorio pretenda ser parte de otro más grande allén del océano y cosas por el estilo produce el verdadero terror de forma que el federalismo ha tenido muy mala prensa sin embargo de los dos partidos dinásticos que gobiernan España desde la transición el PSOE es un partido que se define a sí mismo como federal su estructura orgánica es federal algunos de sus órganos son federales y cuando el problema o la amenaza de secesionismo catalán a partir del ya muy lejano 2010 empezó a tomarse en serio los socialistas acordaron de su viejo fondo federal y reprodujeron la reivindicación sin embargo para ese momento y ya todos los años que han venido después desde 2010 hasta el día de hoy ¿qué ha pasado? pues que los catalanes el nacionalismo catalán lleva muchos años estudiando esto yo tengo colegas como de la Pompeo Fabra Ferran Requejo etcétera que han estudiado esto el federalismo el federalismo asimétrico etcétera ¿y qué ha pasado? que ya lo han rechazado que ya lo han rechazado y que por lo tanto la oferta del PSOE viene anticuada o sea que el federalismo no funciona en México según nos dice mi querido colega Eduardo de la Torre Jaramillo con quien estamos concluyendo esta interesante conversación y en España parece anticuado o sea que entonces la justificación de un gobierno de concentración pues prácticamente se desvanece en el aire pues con esto y agradeciéndole mucho al colega Eduardo de la Torre su gentileza en habernos hecho un hueco en su agenda profesor de la Universidad de Jalapa en el estado de Veracruz en México con quien hemos hablado de las elecciones pasadas elecciones catalanas de México y de las próximas elecciones legislativas en España nos despedimos muchas gracias Eduardo gracias Ramón y gracias a Radio UNED Un recorrido que nos ha llevado en el inicio de esta conversación a México su situación política y económica los últimos acuerdos alcanzados y las futuras consecuencias de los mismos para dar un salto en el Atlántico y detenernos en nuestro país Eduardo de la Torre Jaramillo consultor político y profesor de la Universidad de Jalapa en Veracruz ha permanecido en España como observador del proceso electoral catalán y aquí en el programa de la UNED para Radio 3 sin distancias nos ha comentado sus impresiones invitado por el catedrático de la UNED Ramón Cotarello moderador de esta charla un repaso en el que han analizado paralelismos y diferencias en las relaciones entre gobierno y oposición en España y en México y su pronóstico sobre lo que pueden decir los votos en las próximas elecciones generales en este punto nos despedimos como siempre gracias por elegirnos y ya sabes que puedes escucharnos en Radio 3 y también desde el canal punto uned punto es y en Youtube UNED Radio hasta mañana y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!